Aunque suene como tópico, el judo es un estilo de vida, no es simplemente un deporte, sino que es un estilo de vida que te va a formar como persona y lo que uno es, si ha sido judoka, se lo debe al judo, entre otras cosas, por supuesto. Recuerdo cuando estuvimos en Londres con Marta, que siempre habíamos hecho segundos puestos en los Juegos Ante Diodes, en Pekín y en Atenas, y nuestro objetivo era sacar la medalla de oro. Entonces íbamos con esa mentalidad y al final nos encontramos con una medalla de bronce. Pues hombre, eso te enseña que la competición nunca es lo que tú preparas y lo que tú estructuras y que te puedes encontrar con sorpresas. Pero qué bueno que al final con el tiempo lo valoras y también es un gran resultado, o sea que puede cambiar tu forma de ver una cosa y luego lo que ocurre realmente.